Por fin vuelve Juan Carlos, Juan Carlos cuánto te extrañaba, ya no soportaba más a tu primo Juanca ¿Pero qué te pasó Juan Carlos? ¿Por qué estás triste? No Juan Carlos no te vas a morir, Juan Carlos no te vas a morir, ¿por qué estás triste? Oh, que le podemos hacer caricitas, oh Dori Dori Dori, toma Juan Carlos, ahí tengo caricitas ¿Qué? ¿6%? ¿Por qué Juan Carlos está tan triste? Si le doy comida, le doy ahí su plantita Porque chicos, hubo una actualización en Race a Flopa, donde tenemos un montón de cosas nuevas Y lo tenemos a Juan Carlos, que no sé por qué está tan triste, dale de comer, dale que no se me muera ¿Qué qué se hace que se me muera Juan Carlos, mi mayordomo? No hay una forma de que Juan Carlos tenga más felicidad que estar re triste, pobrecito Ah, que ahora le podemos cocinar, y acá tenemos una receta Oh, tenemos que hacerle un quesito, un pan y un queso Vamos a hacerle comida a Juan Carlos, y para eso tenemos que ir a la internet Porque ahora en la internet tenemos nuevas cosas Vamos a ponerle el pancito y queso era, ¿no? No, rápido que Juan Carlos se nos va a morir, tenemos que hacerle el quesito Le ponemos el quesito El pancito y temperatura, acá creo que decía high, ¿no? Yo voy a probar, si se prende fuego la casa, no es mi culpa ¿Te imaginas que se prende fuego la casa? ¿Toma? Eso es normal Juan Carlos, ¿te gusta bastante calentito el sanguíche, no? Porque Juan Carlos, me parece que estoy prendiendo fuego la casa Mientras hacemos la comida de Juan Carlos, vamos a ver en la internet que tenemos para comprarle Oh, que ya termina la comida Acá está, ¿cómo agarro esto? Ahí Oh, toma, Juan Carlos, vení, así estás más feliz ¿Te puedo dar la comida? 110% de felicidad Sí, así me gusta, Juan Carlos, que estés feliz Ahí está, Juan Carlos, ¿eh? No te pongas más triste ¿Estás triste, Juan Carlos? ¿Estás triste? Sí, como hubo una actualización, tenemos que ver qué cosas nuevas hay para comprar en la internet Y si vamos para acá Oh, que tenemos gatos granjeros, con el gorrito facharito Uy, pero ¿cuántos hay? Aquí podemos poner un granjero en cada lugar de plantitas de afuera Vamos a comprar los granjeros y ahora los vamos a ir a ver ¡Tenemos más cosas! ¡Aquí vienen los bandidos! Menos mal que tenemos a nuestros militares ahí afuera protegiendo 50 millones por 10 Este sí me gusta, ¿eh? Este sí me gusta ¡Tomó! ¡Mirá los conejos! ¡Que tenemos conejos gigantes! Hola, este es el abuelo de Flopa Este es el tío Este es el sobrino Ahí está, trabajen, ¿eh? Trabajen que necesitemos mucho dinerito ¿Qué tenemos para mejorar la granja? ¡10 millones! ¿Pero qué? Esta gente me quiere ver ¡Pobre, que no me alcanzan los 100 millones! No tengo 100 millones Autoclicker 2.0 Un millón ¡Y un acelerador de partículas! Que se ponen los meteoritos y te dan un millón ¡Oh! Necesitamos el acelerador de partículas Pero no me alcanza el dinero ¿Habrá algo nuevo en el lugar de los meteoritos? Porque se puede decir que estuve juntando un poco de dinero ¡Y cayeron un montón de meteoritos! Que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tengo un montón de meteoritos Y creo que acá adentro también me faltaban cosas ¿Qué tal estás? ¿Dónde está el marciano? ¡Oh, ¿qué tal el marciano? ¡Ay! Me asusté con el marciano Hola, señor marciano Podemos comprar a Cotic ¿Se acuerdan? El primo de Juan Carlos Está Juanca Vamos a ponerle por dos de dinero Y vamos a comprar también los backrooms que se abren más rápido A ver si en los backrooms hay algo nuevo ¿Me quedan 20 oritos? Me quedan 20 oritos todavía Que necesito comprar el coso para transformarlos en un millón de dinero Tenemos correo ¡Oh! Una receta de ramen Fideos, huevos, salsa de soja a medio Fideos, huevos, salsa de soja a medio Tenemos que probar eso Pero dale que no me dan la receta en la pared Tengo la del quesito nada más Vamos a poner a cocinar a ver si se hace el ramen Y en la internet creo que podríamos comprar algo más, ¿no? ¿Qué tenemos la receta de la pizza? Y 125 de felicidad Lo mejor para mi gatito ¿Dónde está la receta? ¡Acá está! Mirá ¡Señor! Necesito 100 millones de dinero Así que me va a tener que aumentar la renta ¡Oh! ¡Me dijo que comí la doble! ¿Qué tenemos? El doble de renta Muchas gracias, señor Menos mal que usted está viviendo en mi casa No sé qué haría sin usted Y de paso ¡Dame la renta! ¡Oh! ¿Qué me dio la renta? Tenemos acá los noodles El ramen para Juan Carlos Juan Carlos, vení para acá Ahí le damos 125 de felicidad Como me gusta Ah, y ahora tenemos la receta en la pared Podríamos aprovechar a comprar cosas de los backroom, ¿no? Porque sí También conseguí honguitos Tengo cuatro honguitos Y podemos comprar pociones Para ver si en el backroom Hay algo nuevo ¡No! Que me compré todas las pociones Y cerrar a los backrooms ¡En serio! Pero ahora tenemos 100 millones ¿Podemos comprar la casita? ¡Vamos a comprar la casita! Esto lo tenemos que ir afuera Vamos a darle un pescadito De paso a Juan Carlos Tomá, Juan Carlos Lo mejor para mi gatito ¡Mirá lo que se hizo! Y ahora las plantas ¡Crocen súper rápido! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá qué rápido que crece! Voy a tener dinero infinito ¿Y acá se puede subir Al techo de la casa? ¿Para qué puedo subir Al techo de la casa? ¡Alto miedo esto! Seguramente que hay un secreto Acá arriba de la casa Y lo vamos a descubrir ¿Dónde está mi gatito favorito? Acá está Juan Carlos Estás comiendo Pero no Vos no tenés que comer Alimento para gatos Tomá, le vamos a dar Una pixita Lo que no hace Cuando él está feliz Eso hace que nos dé más dinero Porque yo quiero dinero, ¿eh? Si es por eso Te voy a dar siempre comidita Juan Carlos Lo mejor para mi gatito ¡Ya abrieron los backrooms! ¡Y tengo un montón de pociones! ¡Ahora sí! Podemos probar A ver que hay nuevo acá Vamos a tomarla de velocidad Corre, corre, Cerso Por favor ¡Sí! ¡Que encontré la del cueva! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡No, flopa! ¡No! ¡No, flopa no! ¿Cómo se llamaba el Binkus? ¡No, Binkus, no! ¡Pero Binkus, dale! Quiero ver que hay en internet Por favor, quien me mate Por favor, quien me mate Rápido, ¿hay algo nuevo? ¿Algo nuevo? ¡No! ¡Que ya compramos todo! ¡Que no hay nada nuevo acá! ¡Corre, Cerso! Por favor, nos tenemos que escapar ¡Oh! ¡Por fin me escape! ¿Pero por qué? ¿Por qué no hay nada en la dark web? ¿Por qué no hay nada en los backrooms? ¡Ya compramos todo! ¡En serio! ¡Dale! Voy a agarrar más meteoritos Así me hago millonario Cuando compre la máquina ¿Cómo estuvimos en los backrooms? Ahora tenemos super velocidad ¿Llego a la chimenea? Por favor, deceme que llego a la chimenea ¡Oh! ¡Sí! ¿Será un secreto? ¡Que no hay nada! ¡Que no hay nada acá adentro! ¡Dala, en serio! ¡Me restafaron! ¿Y para qué se puede subir al techo ahora entonces? Toma, que tenemos el primer mil millón Tenemos el primer millón Y para celebrarlo Vamos a sacrificar un hijo de Juan Carlos Perdón, Juan Carlos Pero no ves que se come toda la comida a tus hijos Vamos a sacar a los hijos Así Juan Carlos puede comer en paz Pero vamos a comprar también El gatito que nos faltaba ¡Ah, no! El clicker El clicker 2.0 Un millón Espero que esto suba muy rápido Porque no me gasté un millón al Pepe ¡Tumó! ¡Mira cómo sube! ¡Señor de ocho millones ochenta! ¡Oh! ¡Mira, Juan Carlos! ¿Qué va a explotar? ¿Qué va a explotar, Juan Carlos? Ya tenemos los cinco mil millones de dinero Y vamos a comprar la máquina Del acelerador de partículas ¡Cinco billones! ¡Eso me acaba de doler! ¿Y dónde está la máquina? ¿Dónde está la máquina? Ahora vamos a buscar dónde está la máquina Pero les quiero decir que tengo casi todas las recetas de comida Se las voy a dejar acá Pongan pausa para agarrar las recetas Y nos falta una para completar todas Que para eso tenemos que ir a los backrooms Sé cómo se hace la receta secreta ¡Ay, qué bien! Una vez que estamos en los backrooms Tenemos que comprar dos leches de almendra ¡Ay, las compramos! ¡No, no te la tomes, Cerso! ¡No te la tomes! Y ese es el ingrediente que nos hace falta Para la última receta Y sí, es un poco cara Pero tenemos que poner Las dos leches de almendra Y dos meteoritos Es re caro esto Póngalo en low Por favor, no lo pongan en otro Porque no se va a hacer Y con esto se supone Que tenemos la receta secreta ¡Y acá está! ¡Tenemos la manch! ¡Conseguimos todas las recetas del juego! ¡Y tenemos la sopita del espacio! ¡Toma, que aparece acá! ¿Hace algo si le damos la sopita del espacio? ¡300 de felicidad! ¡Toma, que está re feliz, Juan Carlos! ¡Cómo me gusta ser feliz, amigo gatito! Y acá tenemos lo que transforma Los meteoritos en dinero Y miren la cantidad de meteoritos que tengo A ver, ¿cuánto dinero me da esto? ¡Toma! ¡Oh! ¡Con celucesitas! ¿Le podemos meter meteoritos hacia los locos? ¡Toma! ¿Y esto nos va a ir dando dinero? ¡Pero dale! Yo pensé que nos iba a dar mucho más dinero ¡Oh! ¡Toma! ¡14 mil millones de dólares! ¿Qué? Había que agarrarlo acá arriba el dinero Yo pensé que me estaban re estafando Pero hasta acá vamos a llegar hoy, chicos Con Juanca Si quieren videos de Juanca o de sus primos Tienen que dejar todos muchos likes Y dejar en los comentarios ¿Qué raiz quieren que juguemos? Les mando un beso enorme Y nos vemos en un nuevo video ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!